Hola de nuevo, bienvenido al canal de Blockchain for Humanity. Seguimos haciendo entrevistas. Hoy tenemos una persona muy especial, muy conocida en ecosistema blockchain latinoamericano. Rubén Altman es uno de los fundadores de RCK, ahora Rootstock, una plataforma de contratos inteligentes construidas sobre Bitcoin, pero hoy lo hemos invitado para que nos cuente sobre un proyecto nuevo llamado Anthom. Así que Rubén, bienvenido, gracias por aceptar esa invitación. Al contrario, Iván, gracias a vos por invitarme a hablar acá. Bueno, como ya he dicho, todos los que estamos en eso aquí en Latinoamérica te conocemos bien, pero para los que no te conocen todavía. ¿Puedes contarme un poco sobre ti, tus inicios, cómo entraste en este ecosistema y cómo llegaste hasta el punto donde estás ahora? Sí, a ver, es una historia larga, ya parece hace una eternidad atrás. Yo venía trabajando en tecnología hace mucho tiempo, tenía una empresa de desarrollo de software junto con Adrián Eidelman, otro de los founders de RCK. Y alrededor del 2013 estábamos buscando nuevas cosas para hacer porque estábamos un poco cansados del modelo de provisión de servicios y habíamos trabajado mucho en lo que era desarrollo de producto para terceros y queríamos explorar cosas distintas, por un lado por ese lado desde la perspectiva del negocio y por el otro porque también de alguna manera trabajando en software para terceros estábamos corriendo atrás de las necesidades de los clientes y yo particularmente me sentí un poco vacío de trabajar sin un propósito ulterior a ganar dinero y a mantener una empresa rentable. Quería trabajar en algo que tuviera propósito. Esa búsqueda de algo nuevo a trabajar y que coincidiese con todo eso, como parte de esa búsqueda en el 2013 coincidimos que nos reunimos con Gaby Kurman y con Dieguito, que en ese momento estaban armando coibanks y ellos nos contaron del proyecto y fue quizás la primera introducción un poco más seria a blockchain y a Bitcoin puntualmente. Así que a partir de eso fue como una, ya veníamos leyendo un poco, pero eso fue como un clic más a llevar a interiorizarnos más en el tema. Así que a partir de ahí, bueno, empecé a leer, investigar un poco más de qué era Bitcoin y cuál era su potencial y eso después de varios meses de entenderlo, bueno, lo vimos como una oportunidad de trabajar desde la tecnología en inclusión financiera y en impacto social. Y luego, unos meses después, Adrián Garelic, otro de los founders de RCK, nos llevó a, nos presentó a Sergio Lerner, que estaba trabajando en distintos proyectos blockchain, entre ellos estaba trabajando en Quixcoin y nos sumamos a su equipo, en Quixcoin y en Nimblecoin, perdón, creo que era la evolución de Quixcoin, y nos sumamos a trabajar en ese proyecto con la idea de mejorar tiempos, o sea, a partir de Bitcoin, mejorar la cantidad de transacciones, tiempos de bloque. Y bueno, estábamos iterando sobre ese proceso y en una de las iteraciones y buscando realmente qué era lo que estábamos construyendo, nos volvimos a, nos reencontramos también con Diego y Gaby y empezamos a conversar sobre el potencial que tenían, que tendrían los contratos inteligentes sobre Bitcoin y a partir de ahí nació RCK, a partir de la conjunción de todas estas partes. Y ese fue como cuando creamos RCK, fue como mi inmersión más de cabeza al mundo Bitcoin y blockchain y a pasar a trabajar 7x24 en eso. Es increíble escuchar estas historias de los pioneros del ecosistema, cómo tuvisteis esta visión en 2013, es increíble la verdad. Bueno, ahora estás en un proyecto que se llama Anthom, ¿verdad? Correcto. Cuéntame un poco de qué trata, en qué consiste este proyecto. En Anthom es un proyecto que iniciamos con mi esposa como socia en el 2021 y es un fondo de inversión, o germinadora como nos gusta llamarlo, de emprendimientos de impacto ambiental, específicamente en las áreas de agricultura, alimentación y uso del suelo. Nos trabajamos apoyando proyectos de mentorías y principalmente a nivel financiero para que puedan desarrollarse y acelerar una transición hacia lo que llamamos una economía regenerativa, en donde los emprendimientos ayuden a cambiar patrones, formas de consumo, formas de producción que sean amigas y amigables con la naturaleza. O sea, ¿estáis realmente ayudando a los proyectos en inicios para que puedan despegar? ¿Es eso? Exactamente. Los ayudamos tanto, como decía, tanto a través de mentoría, redes y apoyo estratégico en los proyectos, como financieramente con inversiones que van de entre 25 a 100 mil dólares, tanto en forma de equity como en forma de deuda o a través de sociedades y compartir distintos modelos de revenue sharing. Y bueno, yo sé que siempre estabas en proyectos sociales, ya cuando te conocí en 2018 estuviste con proyectos sociales al 100%, pero ahora, ¿qué te motivó para empezar con esto? Porque veo que como que te desviaste solo para el tema de medio ambiente. Sí, a ver, te cuento primero el primero de la historia y después del solo para el medio ambiente, quizás hay que tomarlo con pinzas. Pero, porque, bueno, me hago el spoiler, pero porque todo, me parece que el medio ambiente también, o sea, es un problema, es el principal problema social que se viene, porque la crisis climática y ambiental afecta principalmente a los sectores vulnerables. Entonces, creo que trabajar en medio ambiente es trabajar en triple impacto en general. Volviendo a qué fue lo que me llevó a trabajar en esto, a mí siempre me gustó la naturaleza. Yo, de hecho, cuando tenía, creo que hasta los ocho años, decía que quería ser veterinario, pensando que ser veterinario tenía que ver con cuidar ecosistemas, cuidar a los animales, las plantas y demás. Creo que en alguna clase de biología de chico me enteré que ser veterinario era mucho más porque implicaba, hicimos un trabajo práctico que era ver y abrir un corazón, un riñón o algo así. Y ahí me dijeron, claro, veterinario es esto, ser doctor de animales, y eso no me gustaba tanto. Así que ahí abandoné mi corta carrera de veterinaria y pasé a dedicarme al software. Pero siempre me gustó la naturaleza. De hecho, en el 2008, cuando yo viví en Inglaterra unos años, a la vuelta de Inglaterra, junto con él, mi esposa y actual socio, también abrimos una empresa de turismo sostenible, en parallelo con que abríamos la empresa de software, que después se dedicó a manejar ella. Pero sí que era un emprendimiento de triple impacto, con mucho contacto con la naturaleza. Y yo siempre dediqué a canalizar mi amor por la naturaleza en vacaciones o viajes. Siempre traté de escaparme a lugares donde pudiera estar en contacto con el medio ambiente. Uno de esos viajes fue en el 2020, que fue a Belice. Hicimos con la familia, hicimos mucha vida en la selva y mucho turismo de naturaleza. Y en parte de ese turismo nos cruzamos con unas cuantas escenas de deforestación de primera mano y nos impactaron mucho. Escenas que ya había visto antes, no eran nada nuevo, ya los había visto, pero por alguna razón ese año me llamaron la atención, mucho más que antes, que eran escenas de selva cortada por grandes monocultivos de naranjas, creo que eran, ¿no? Al margen de ver las topadoras y eso, pero ver cómo cambió el paisaje y veías una región sumamente rica en biodiversidad y cómo eso se interrumpió inmediatamente por los monocultivos y por la acción del hombre. Creo que justo a la vuelta de ese viaje empezó la pandemia, quedamos aislados y tuve muchísimo más tiempo para procesar eso, reflexionar y seguir leyendo sobre el asunto. Eso coincidió con distintas situaciones personales, profesionales, con estar encerrado en la casa, con, no sé, a veces nombró la crisis de los 40, no sé si habría influido también, pero me llevaron a dedicarle realmente tiempo a sacar un poco la cabeza del mundo blockchain, en el cual venía metido 7x24 y adentrarme un poco más en lo que era crisis ambiental, crisis de biodiversidad y distintos problemas con los límites planetarios, que es un marco de trabajo que se usa y que estudia los distintos procesos que hay en nuestro mundo y que permiten la vida del ser humano y de todas las especies. Y bueno, adentrarme en eso, me llegó a ver y a decir que estamos en alerta rojo, ya no tengo mucho más tiempo, no hay más tiempo de postergar la emergencia, es la década para actuar y es quizás la última ventana de oportunidad que tenemos para hacer algo y que los cambios, tanto en crisis climática como en otra crisis de la cual no se habla tanto, pero que es igual o más importante, que es la crisis de biodiversidad, bueno, todo se retroalimenta, no la tercera crisis de la cual se habla hoy en día para simplificar y que se habla de triple crisis planetaria, es la contaminación. Pero el momento de actuar era ahora y yo también pensaba en el futuro, bueno, mis hijos me van a dar 10 años cuando esto no termine de explotar por los aires, porque justamente una de las cosas que tienes que no es que es como una gran voladura por los aires, una gran crisis, sino que es algo que se va dando paulatinamente y por eso nos cuesta a veces entender las causas y las consecuencias, pero cuando mis hijos me preguntan en 15 años si vos sabías todo esto que se venía, cómo no hiciste nada, la verdad es que yo quería poder responder algo, quería poder actuar y decir hice lo que pude, que es obviamente deslimitado, pero no miré para otro lado. Y bueno, así que eso fue lo que me llevó a abandonar mi trabajo 7x24 en el mundo blockchain, sigo relacionado todavía como advisor de IOB, como miembro de la comunidad de RCK y trabajando con proyectos que trabajan en blockchain y sustentabilidad, pero bueno, entendí que había mucho más que hacer también por fuera de blockchain, que había todo un sector que además me gustaba y me interesaba y eso fue lo que me llevó a dedicarme de lleno a lo ambiental. Muy interesante eso, la verdad, la historia es increíble. ¿Qué es lo que necesita un proyecto para que tenga vuestro apoyo? ¿Cómo los buscáis o cómo os contactan? Bien, lo primero es para contactarnos, nos pueden contactar a través de la web, hay un formulario en www.antom.la o mandándonos mail a info.antom.la y a partir de ahí empezamos con el proceso de evaluación de proyectos. Nosotros específicamente lo que buscamos son proyectos que trabajen en las áreas de agricultura, agricultura, alimentación, uso del suelo y evaluamos también proyectos de economía circular, aunque no es nuestro foco, y que trabajen en lo que es la transición hacia la economía regenerativa, que sean proyectos que trabajen en el corazón del sistema productivo, del sistema de consumo y que busquen cambios sistémicos. Por poner algún ejemplo, proyectos que provean herramientas para la transición hacia una agricultura basada en la biodiversidad en vez de basada en monopuntiva. Proyectos que apunten a cambios de comportamiento en el consumidor para que, por ejemplo, reduzca el desperdicio de comidas, que es uno de los grandes problemas productores de gases de efecto invernadero. También apoyamos proyectos que apunten a situaciones de adaptación, lo que se llama adaptación del cambio climático, es decir, ya hay consecuencias que se saben, como por ejemplo el estrés hídrico, también apoyamos a proyectos que trabajen en esas áreas. Tienen que ser proyectos que tengan un equipo, que ya estén estructurados, que puedan explicar claramente qué es lo que hacen, qué es lo que buscan y cómo piensan desarrollarse. Y después dentro de las áreas de desarrollo, en general, hasta ahora invertimos en lo que se llaman las etapas pre-seed principalmente, o etapas seed, que son un poco más avanzadas, sumándonos a otras rondas de inversión. Y actualmente también lo que entendimos es que hay esta forma de inversión, es una forma de inversión más tradicional para los fondos de inversión tradicional y que buscan proyectos de lo que se llama crecimiento exponencial, es decir, proyectos que tengan la capacidad de crecer muy rápido y que tengan capacidad eventualmente de hacer un éxito, hacer un IPO, una salida a la bolsa. Nosotros lo que entendimos es que, entendimos y aprendimos, después de un año y medio de trabajo, es que muchos proyectos que tienen impacto ambiental no tienen quizás ese potencial de salir a la bolsa, pero tienen un potencial de crecimiento sostenido, importante, que pueden convertirse en empresas rentables, pero en donde el apoyo financiero tiene que darse de otra manera, porque la manera anterior no funciona. Entonces también estamos apoyando a proyectos que estén quizás en instancias un poco más avanzadas, que ya tengan un modelo de negocios, que tengan canales de venta y facturación, y que necesiten capital para seguir creciendo, pero en donde la forma de repago de ese capital sea a través de instrumentos de deuda o a través de modelos de lo que se llama revenue sharing, de compartir la facturación o las ganancias de ese emprendimiento. Sí, entendido. Y lleváis un año y medio. ¿Para el futuro cuáles son los objetivos? El objetivo macro, digamos, nuestra visión es ayudar a la aceleración en la transición hacia una economía regenerativa a través del apoyo a emprendimientos. Entonces nuestro gran objetivo es poder apoyar cada vez más emprendimientos encontrando los modelos de inversión que ayuden a cada vez más emprendimientos regenerativos a crecer y a consolidarse como negocios. Entonces, por un lado, seguimos buscando emprendimientos y queremos invertir en cada vez más proyectos. Hoy en día tenemos en nuestro porfolio cinco proyectos. Aspiramos este año a invertir entre cinco y diez más. Y sobre todo, aspiramos a, además de la inversión, a aprender más sobre estos nuevos modelos de inversión que salen un poco de la línea de pensamiento de los fondos BICIS tradicionales. Así que ese es como uno de los... El gran objetivo a largo plazo y el objetivo a corto para poder cumplir ese objetivo a largo plazo. Y además, más allá de las inversiones en sí, que son como el corazón del negocio de Anthom como emprendimiento, también lo que tratamos de hacer es participar mucho activamente en lo que es comunicación y difusión de las distintas problemáticas ambientales y tratar de explicar estas problemáticas en el mundo emprendedor y en el mundo inversor, desarrollar comunidad alrededor y también mostrar todas las oportunidades que aparecen detrás de la crisis ambiental. Como que uno muchas veces ve la crisis y ve todos los problemas que hay y es difícil accionar y ponerse en movimiento para hacer algo y, bueno, a través de los emprendimientos es una gran vía para generar cambios y activar positivamente. Así que también tratamos de comunicar sobre las oportunidades que hay. Sí, yo veo mucho en redes sociales, veo que estáis organizando encuentros cada tanto. Había uno en Uruguay, ahora estáis haciendo algo en Buenos Aires, creo. ¿Son como convocatorias o solo son para conocer proyectos? Mira, son distintos tipos de encuentros. En realidad estos encuentros en general son para generar comunidad. Porque una de las cosas que vimos de los emprendedores en general, pero de los emprendedores ambientales en particular, es que la problemática es tan grande y una vez se siente tan solo que compartir desafíos y experiencias con otros emprendedores aporta mucha energía y mucho conocimiento a los emprendimientos. Así que el año pasado empezamos a organizar un montón de eventos. Organizamos, como decías, en Buenos Aires, organizamos en Córdoba, organizamos encuentros virtuales, organizamos en enero un encuentro en Uruguay. Ahora estamos organizando para abrir una primera experiencia que es lo que llamamos es un retiro para emprendedores. Las anteriores habían sido cenas donde participaron cada uno entre 20 y 30 emprendedores. En esto es un retiro donde la idea es tomarse un par de días para conocerse y para reflexionar introspectivamente compartiendo con una comunidad de pares acerca de cómo es nuestra relación como emprendimientos, qué buscamos, cómo trabajar de manera eficaz con la naturaleza, cómo tiene que ser nuestro vínculo con la naturaleza y con lo que hacemos y para adquirir herramientas que también se van a dar en los talleres y para compartir espacio con emprendedores. pero es una primera experiencia más holística de un retiro para emprendedores en contacto con la naturaleza, que es algo que también en mi camino para trabajar en ambiente, uno de los primeros consejos que recibí, me acuerdo de que una de las que me la dio fue Margarita Carles de una organización que se llama Maima, también de apoyo a emprendedores conscientes, era, bueno, primero viniendo de tanto tiempo en el mundo, del mundo digital, es importante también a los fines de trabajar con la naturaleza, meter las manos en el barro, así que empecé a meter mucho más las manos en el barro y a nivel trabajar en huertas, hice más a la naturaleza y creo que eso es una experiencia que está bueno compartir con otros emprendedores tecnológicos, está bueno que los emprendedores ambientales tecnológicos la hagan y bueno, está bueno hacerla con gente que ya viene de hace años trabajando en regeneración y en donde quizás ese compartir espacios genera cosas muy positivas. Sí, es increíble, es excelente esta idea porque la verdad así se genera la comunidad y además se conocen los proyectos entre sí, se pueden nutrir con sus ideas, es muy bueno. Y bueno, ya que estamos en este espacio de blockchain, Blockchain for Humanity organiza estas entrevistas, ¿hay algún proyecto o algunos proyectos con cual trabajáis blockchain? ¿Puedes mencionar alguno? Sí, puedo mencionar varios, tengo acá, me hice un machete con algunos proyectos blockchain y puntualmente con proyectos que están trabajando desde Argentina y Uruguay que me parece que pueden ser inspiradores como para tomar como modelo de que se pueden hacer proyectos blockchain de escala global desde estas latitudes. Uno de los proyectos es Roots que es un proyecto que apoya la ganadería regenerativa y agricultura regenerativa potenciando lo que son los revenue streams de los productores con el mercado de bonos de carbono a través de blockchain. Entonces, ayudan a desarrollar proyectos de ganadería y agricultura regenerativa y brindan modelos económicos extra a través de la emisión de bonos de carbono en blockchain y que ahí tienen la ventaja de que no solo están en blockchain sino que, bueno, con todas las ventajas que dan los contratos inteligentes, también uno puede emitir futuros de bonos de carbono que permiten no solo vender los bonos cuando ya están sino además prefinanciar proyectos. Otro de los proyectos que para mí son súper interesantes es Kilimo, que Kilimo es una plataforma de ahorro hídrico desarrollaron un software de service para producciones agrícolas que optimiza el riego y uso de agua que es uno de los grandes problemas que hay que viene del cambio climático y que va a ser cada vez más probablemente se va a acrecentar cada vez más en distintas partes de Latinoamérica pero lo que hacen ellos es además de dar este software de ahorro hídrico con ese ahorro hídrico emiten lo que se llama NFTs que representan huella hídrica y esa huella hídrica la compran empresas que tienen que compensar su huella hídrica entonces es un modelo circular que permite ahorrar agua y además le permite a los productores monetizar ese ahorro de agua otros proyectos son bueno GBM es un proyecto que hace también conservación y monetización de bonos de carbono tanto emitiendo en las TIS que representan porciones de tierra a conservar dando la tecnología para monitorear esa tierra y emitiendo también tokens que representan bonos de carbono efectivamente lo que se llama secuestrado que es generado Nativas es un proyecto que viene de Rosario que también es un marketplace de bonos de carbono en blockchain Árbol es un proyecto que está desarrollándose con la idea de emitir tokens que representen hectáreas o parcelas en distintas plantaciones de manejo holístico y que eso también que el token esté asociado a la producción de alimentos de esas plantaciones no es uno de alguna manera se hace como parte puede participar de esa producción tanto de la producción como de la construcción de tecnología a través de esa producción y después otros modelos quizás son hay modelos de blockchain mucho que trabajan en trazabilidad que bueno es un tema que hay que ver bien el proyecto para ver qué impacto ambiental real tiene y cuál no yo puntualmente para nombrar elegí uno que se llama Ucropit que es un proyecto que hace trazabilidad de prácticas agrícolas enfatizando en lo que es la trazabilidad en blockchain de prácticas agrícolas sustentables y regenerativas y que con eso por ejemplo está consiguiendo tener la que la Unión Europea emitir a través de ellos las certificaciones que la Unión Europea está empezando a requerir para la exportación de alimentos y después otro proyecto por ejemplo que emite activos ambientales o relacionados con problemas climáticos de otra índole es por ejemplo Greener que es un software de gestión para empresas de manejo de residuos y permite certificar emitir lo que llaman la huella de residuos para que empresas puedan compensar su emisión de packaging y embalaje tanto de manera voluntaria como en jurisdicciones que eventualmente van a exigir que las empresas se hagan cargo de todo el ciclo de vida de sus productos wow excelente hay un montón hay un montón de esos proyectos que ni siquiera sabía bueno obviamente perdón pido nombre nombré varios seguramente hay un montón que no nombré no sé se me viene a la mente Amplastify que es otro proyecto que no que bueno ya participó de estos podcast hay un proyecto que se llama Rewilder que hace fine racing para conservación de zonas hay muchos así que de antemano pido disculpas a los que no nombré no no y algunos que voy a mandar o sea ahora sé dónde mandar proyectos que conozco yo que están en esta temática así que excelente bueno Rubén cuál sería tu último mensaje tu mensaje para los que quieran emprender este tipo de proyectos sociales que arranquen creo que hay una oportunidad enorme en el trabajo en proyectos climáticos creo que la crisis es tan grande como la oportunidad de transicionar porque hay que hacer un montón de cambios en toda nuestra forma de vida va a cambiar toda la economía como la conocemos me parece en los próximos años y a partir de eso bueno tenemos que transformar la forma en la cual producimos y consumimos alimentos la forma en la cual trabajamos la tierra la forma en la cual producimos energía la forma en la cual nos movemos la forma en la cual construimos nuestras viviendas la forma en la cual manejamos nuestra energía vamos a tener que adaptarnos a a distintas condiciones climáticas entonces me parece que eso abre un abanico de posibilidades enorme para emprendedores y creo que lo importante es activar y ponerse a hacer creo que es un gran momento para justamente entrar en un momento donde la ola está empezando a crecer donde se van a producir un montón de transformaciones y creo que eso es que hay que dar el salto de fe de alguna manera y ponerse a hacer y trabajar en cuestiones ambientales creo que es además súper satisfactorio sí o sea que no se lo piensen y que arranquen y que os contacten sí tal cual que arranquen si nos quieren contactar buenísimo obviamente siempre dispuestos a hablar ya sea que necesiten financiación o simplemente quieren tener un call tomar un café o charlar un poco de cómo pueden colaborar y sumarse a esta comunidad de trabajo en medio ambiente excelente muchísimas gracias Rubén por aceptar la la invitación y bueno os deseo que os vaya bien con este proyecto que sumen muchos proyectos porque es muy importante lo que están haciendo la situación es grave en medio ambiente y hay que ayudar como se puede así que muchísimas gracias Rubén por lo que hacéis y por la entrevista al contrario muchas gracias a vos Iván por el espacio y ojalá se sumen un montón de proyectos a trabajar en el tema y y y y y y y